yo estaba terminando de hacer bajo la sal estaba en postproducción y estaba preguntándome cuál podría ser mi siguiente proyecto pero traía una cosa muy en la mente porque había oído una conferencia de un cuate que trajo el IMCINE a hablar sobre la industria y era un tipo español y él decía si es que el problema de ustedes con México es que están muy pegados a Estados Unidos y un consejo para ustedes es que hagan cine para su audiencia que se olviden de lo demás hagan cine para su audiencia y yo traía eso estaba pensando mucho en eso mi siguiente proyecto tiene que ser un proyecto sobre México que nos hable de cómo son nuestras cosas porque claro en el momento en el que uno ama el género pues casi todos los referentes del género si es de películas de crimen pues muchísimas son americanas algunas europeas películas orientales pero de repente el gran reto es como cómo hacer propio cómo hacer propia una narrativa así y el libro de Martín era riquísimo en eso o sea era un libro me lo topé así de una librería de casualidad me lo acaban de editar y y pues fue así como que lo pedí y se me concedió o sea encontraron una historia que era sobre México que era sobre género que era una novela negra que estaba llena de personajes entrañables que estaba que además tenía una imaginación fecundísima de tenía humor tenía emoción tenía personajes que que saltaban a la pantalla había secuencias que casi estaban escritas como como una película como lo lees y se pasa una película en tu cabeza ¿no? Martín es muy bueno describiendo la acción lo piensa muy bien entonces para mí fue como vaya o sea más bien fue así de qué tan rápido puedo llegar a la editorial para que nadie me gane los derechos porque me me moría de ganas de hacerlo ¿Quién la encontró? Oye al mediodía no estaba ahí Oiga usted no puede estar ahí está invadiendo la escena del crimen bájese ¿Qué está haciendo mi trabajo? ¿Cuál es el problema? Sí, claro y ese es el retrato que a mí me interesaba hacer de alguna manera de decirle un retrato pero la manera en que yo me fui acercando a Rangel fue igual un tipo lleno de sorpresas que está ahí sin querer estar y que se va se va encontrando con la imposibilidad de poder llegar a la justicia y que y llegar a eso como individuo como como el principio del policía pues te puede costar la vida ¿no? Un poco es eso y y yo creo que podemos hablar de muchísimos policías y gente que que su primera misión es eso salvar a la ciudadanía cuidarla protegerla pero entrando a veces en estos en estas organizaciones en estos grupos en estas mafias pues es imposible es imposible porque porque te quedas solo yo creo que eso es lo que pasa no es que el policía sea malo per se ¿no? y que siempre quiera abusar del del ciudadano es que creo que como está construido en esos sistemas hace que inevitablemente o entras o te vas con esta van tres que desaparecen en cuatro meses tranquilo señor encárguese de este asunto es asunto prioritario sí señor es un personaje clave en la historia por porque es primero esta mujer en 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 esa época en este contexto tan masculino quizá donde donde que una mujer entrara era casi imposible ¿no? y ahí está la chilanga con 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 toda su fuerza con toda su convicción y con con la esperanza de que realmente las cosas pueden cambiar ¿no? que su labor es importante y y y puede y tiene que haber justicia entonces este personaje es un tanto idealista quizá ¿no? porque sí las cosas están tan podridas allá adentro y y es tan difícil cambiar las cosas que podría parecer hasta hasta ingenua ¿no? pero pero creo que creo que este llevar llevar su su profesión y su investigación hasta las últimas consecuencias con ayuda de Rangel pues tiene que ver con con esa labor tan valiosa que hacen los periodistas ¿no? y y que como dices es ser periodista en este país y ser mujer en este país tristemente es un peligro ¿no? entonces creo que la chilanga eso encarna todos estos símbolos me atroba a decir pero también lo hace con una con una personalidad que que se vuelve divertida y entrañable ¿no? porque es un es un personaje rebelde que confronta a los policías que le le dice lo que son y lo que piensa de ellos sin sin estar cuidando las las apariencias ¿no? o sea no le importa que la critiquen ella va a seguir investigando entonces creo que es un personaje muy bonito que disfruté mucho ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso del chacal? ¿se acerque se cumple la ley? ¿estas no son las únicas desaparecidas? sí primero te llevas una gran sorpresa porque crees que te están invitando a ser un papel muy chiquito pero bueno las que se acercaron a mí fue Andrea Toca y Daniela Leiva las productoras de la película me dijeron que era un proyecto que estaba basado en esta en esta en esta novela yo estaba filmando en Chiapas ahí la leí y cuando regresé me senté a platicar con ellas y me me mostraron una propuesta visual lo cual también eso fue pues maravilloso porque tú tienes una idea de lo que puede ser la película y cuando ya te muestran como algo muy cercano al diseño de producción pues la verdad es que me entusiasmé muchísimo y bueno como bien dices ya una vez que leí el guión pues me di cuenta de que el personaje pues estaba estaba prácticamente sin tantas bases pero que era muy importante para esta nueva versión que estaba que tenía Mario en sus manos entonces la verdad es que lo disfruté muchísimo este digo no había muchos referentes el único referente es que si bien el personaje no es el punto de vista de la película tiene un punto de vista moral lo cual se puede volver como una especie de brújula una especie de brújula para el público según lo que la película quiere decir entonces pues muy muy disfrutable si detienes al sujeto ese ¿a quién se lo vas a entregar? Silmarx con poco tiempo y nunca hay tiempo suficiente cuando las cosas que quieres narrar son complejas entonces hay una secuencia por ejemplo hay dos secuencias muy complejas que recuerdo especialmente difíciles que es como toda la la emboscada en el puente que esto es una cosa complejísima de coches en movimiento personajes por todos lados ¿no? eso es la luz que se te va todo es complicadísimo y me acuerdo que todos estábamos así como nada más porque nada más puedes tener una o dos tomas no tienes tiempo de más entonces es tremendo siempre la sensación de ir contra el tiempo ahí hay una escena donde torturan a uno de los personajes que siempre pues no como que uno 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 siempre piensa wow yo tengo todos estos shots planeados y a la mera hora tienes que reducir a lo más esencial para poder narrar y para poder narrar esa secuencia justo pues decidí filmarla desde el punto de vista del personaje de Leo y y eso es lo que es increíble del cine la verdad como como a veces es como no necesitas todo ¿no? o sea si tienes lo esencial si tienes algo que te amarra al punto de vista de un personaje no necesitas mil emplazamientos ¿no? y al contrario de repente eso juega a tu favor aunque en el momento no lo parece más m m m m m m m m m Gracias por ver el video.